¿Qué tal amigos de Montecristi Digital? Yo soy Ray Cadet y nos encontramos en esta ocasión en el Santuario de la Virgen de la Alta Gracia en Loma de Cabrera. Aquí centenares de feligreses han venido a darse cita para testimoniar la fe que sienten por la madre espiritual y protectora de los dominicanos. Aquí se llevó a cabo una homilía encabezada por el obispo Monseñor Diomedes Espinal, donde exhortó al pueblo dominicano a que cada día puedan mantener la fe en la religión católica y precisamente rendirle este reconocimiento a la Virgen de la Alta Gracia en este día, para que pueda continuar derramando sus bendiciones al interceder por el pueblo dominicano ante el Divino Creador. Bueno, tiene un carácter especialísimo, puesto que estamos honrando a nuestra madre espiritual, nuestra protectora, la Virgen de la Alta Gracia, que nos haga la veneración que le tiene nuestro pueblo, porque ella como madre intercede por nosotros, son miles y miles de las personas que se acercan a dar gracias a Dios, por favor, que han recibido a través de ella y por eso tiene tanto significado para nosotros. Bueno, eso que pongamos nuestra fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, que pongamos nuestra confianza en esa madre espiritual, madre protectora de nuestro pueblo y que cuando nosotros pongamos esa confianza en Dios, en Jesucristo y en la Virgen, también entonces podremos confiar en nosotros mismos y podremos trabajar por un mayor bien y de esa manera combatir los muchos problemas que hay en la familia y en nuestro pueblo, en la sociedad. Bueno, consideramos que esto es una bendición de Dios, el que tanta gente pues confía todavía en el Señor y que Dios pues permite que tanta gente se reúna aquí en Loma de Cabrera para compartirlo en este santuario con la Virgen y ser devoto de ella, que cada año se traslada a esta comunidad para convivir con la gente de este pueblo y que sean una gente bendecida por el Señor. Aparte de lo que es una tradición es un día grandioso porque además de unirnos en reflejo de amor a la Virgen, es también un reencuentro entre las personas del pueblo y de todos los alrededores que vienen a reunirse aquí a rendir tributo a la Virgen. También es especial porque es un día también de hermandad, aparte de rendir tributo, porque los pueblos llevan sus tradiciones y al llevar sus tradiciones también las tradiciones traen fiestas y este es un gran día de fiesta para el pueblo dominicano y para este pueblo más. Bueno, que nuestra Madre María es grande y que es la patrona de nuestro pueblo y es la Madre de Jesús. Así concluimos con esta panorámica informativa desde el Santuario de la Virgen de la Alta Gracia en Loma de Cabrera, donde centenares de feligreses han venido a tributarle la fe y también agradecer algunos milagros que sobre ellos ha realizado la Madre Espiritual y Protectora del Pueblo Dominicano, que lo es la Virgen de la Alta Gracia. Hola, yo soy Ray Cadet, acompañado por Edi Sosa. Es todo lo referente a esto que ha acontecido en el día de hoy, día 21 de enero, consagrado a la Virgen de la Alta Gracia en la República Dominicana. Eso es todo por el momento. Ahora vuelvo con ustedes y continuamos a través de Monte Cristi Digital, porque somos televisión al alcance de todos, con noticias y mucho más.